Música René Drucker-Colin es uno de los más destacados representantes del quehacer científico nacional ante los ojos de México y el mundo. Tiene el grado doctor honoris causa por su destacada trayectoria académica y por los avances que su obra ha propiciado en el ámbito de las neurociencias. A René Drucker-Colin se le debe haber identificado la participación de un neurotransmisor en los mecanismos del sueño y su aportación para el tratamiento en el mal de Parkinson. Hoy platicaremos en corto con René Drucker-Colin, un hombre inteligente comprometido con la ciencia y la educación, pero sobre todo con su país. Acompáñenme a conocerlo. René Drucker-Colin nació el 15 de mayo de 1937 en la Ciudad de México. Es hijo único del matrimonio entre Margot Collin, originaria de Michoacán, y Eric Drucker, un cardiólogo de origen francés. Estudió la licenciatura de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo su maestría en la Universidad del Norte de Illinois. Se desarrolló como asistente de investigación en el Departamento de Fisiología en la Escuela de Medicina de Saskatchewan, en Canadá. Fue profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM y gracias a una beca, se convirtió en profesor visitante del Departamento de Psicobiología en la Universidad de California. Drucker es miembro emérito e investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores. Fue pionero en el estudio de la regulación del sueño y de esta forma puso a México en el mapa mundial en la neurobiología del sueño. Desarrolló su teoría exitostática para explicar el mecanismo de inicio y terminación del sueño, así como de los movimientos oculares rápidos o MOR y su función. También investigó aspectos pioneros de la enfermedad de Parkinson. Drucker fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, secretario académico del Centro de Investigaciones en Fisiología Celular y jefe del Departamento de Neurociencias. Es coordinador de la Investigación Científica de la UNAM y pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes el Premio Fundación Mexicana para la Salud, el Premio Miguel Otero al Mérito en Investigación Científica y el Premio a la Excelencia Médica, así como la condecoración Orden Andrés Bello otorgada por el gobierno de Venezuela. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, le dieron el nombramiento doctor honoris causa. Actualmente, René Drucker Colín es el titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. La ciencia es la palanca para el desarrollo. Hoy día no hay otra actividad que pueda impulsar de manera tan importante el desarrollo económico y social de los países. Las aulas del Liceo Franco Mexicano fueron testigo del poco interés que mostraba en las materias escolares de Educación Básica y Media Superior. Sin embargo, hoy es un destacado científico. Su padre lo impulsó para continuar estudiando. Así, en 1958, ingresó a la UNAM, donde estudió la carrera de Psicología. Y ahí conoció a Raúl Hernández Peón, un neurocientífico que se convirtió en su mentor. Con él, realizó su primer estudio para analizar si los animales tenían movimientos oculares. Luego de regresar de Estados Unidos, donde estudió una maestría en psicofisiología, Drucker Colín comenzó a trabajar con Hernández Peón, quien le prometió enviarlo a estudiar el doctorado en la Universidad de California. El sueño no se concretó, ya que el maestro falleció en un accidente automovilístico cuando regresaba de Acapulco. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Mi mamá era de Michoacán, mi papá era originario de Alsacia, Lorena, Francia. Es una bebé alemán, pero como mi papá era de la zona fronteriza entre Alemania y Francia, es como los Jones que viven en Ciudad Juárez. y los Pérez o López que viven en San Diego. Mi padre era cardiólogo y yo tenía muy buena relación con mi padre y me ayudaba muy bien con él. Entonces, pues esa fue una parte importante de mi vida. Mi papá era buena onda. De hecho, mi papá impulsaba mucho que yo fuera deportista y le gustaba mucho que su hijo ganara torneos, etcétera. Entonces, pues tenía una buena relación. Yo lo acompañaba mucho a visitar a pacientes y eso. O sea, tenía muy buena relación. Y mi papá tenía una cosa muy buena. Tenía un altísimo interés social. Le molestaban las injusticias y todo ese tipo de cosas. y entonces atendía a muchos pacientes que no tenían recursos económicos. Y entonces le regalaban siempre huevos y tamales y eso. Y un día escuché una conversación entre mi mamá y mi papá y decía mi mamá, yo ya no quiero que me traigas ni tamales ni huevos. Yo quiero que me traigas dinero a la casa. Y entonces mi papá decía, pues ves que la gente no tiene y que hay que atenderlos eso. Entonces eso era una parte importante con la que yo crecí. Yo empecé estudiando medicina y después me cambié por razones que aquí no vale la pena mencionar. Luego tengo una serie de dificultades. Una historia muy larga de contar. Pero bueno, siempre con muy cerca de la medicina y de los intereses que tienen que ver con el sistema nervioso. Pero yo tuve la suerte de tener un gran maestro. Con el tiempo en que yo me fui formando, que era un neurofisiólogo muy conocido, muy famoso, que se llamaba Raúl Hernández Peón, que fue un gran científico mexicano, que lamentablemente murió en un accidente automovilístico prematuramente. Pero él fue mi maestro y él me encauzó, me generó el interés por las neurociencias. Y a partir de mi relación con él, pues decidí que yo iba a ser neurocientífico. Y entonces, pues eso ha sido en los últimos 50 años de mi vida. Exactamente, un tercio de cada día lo consumimos durmiendo. No, lo que queremos entender es el sueño, bueno, precisamente porque el sueño es tan importante, es una actividad biológica fundamental. Estamos hablando de la biología del sueño, de las ensoñaciones y eso, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con él precisamente en eso. Entonces lo que buscaba era cuáles eran las sustancias químicas que estaban involucradas en la regulación del sueño, ¿no? Porque además el sueño es muy importante porque todos dormimos como un tercio de cada día y eso quiere decir que al cumplir 60 años hemos dormido 20 años de nuestra vida, ¿no? Entonces es una actividad muy importante. Y pues hay que estudiar las funciones del sueño porque dormimos tanto, cuáles son además las patologías de sueño, que son muchas. Y es un tema biológico muy importante, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo veamos, en un tiempo se pensaba en una sola sustancia, el sueño. Porque había antecedentes de unos investigadores franceses que mantuvieron privados de sueño a unos perros durante ocho días. Los paseaban por las calles de París. No los dejaban dormir. No los dejaban dormir. Y luego les extrajeron del líquido cefalorraquidio de esos perros que no habían dormido, una cantidad X que se la inyectaban a otros perros. Y entonces, pero se inmediatamente caían dormidos. Entonces dijeron que debía de haber una sustancia que se fuera produciendo durante la vigilia, que producía el sueño y que había que identificarla. Entonces, en esos tiempos, estamos hablando de 1908, 1910, que en aquellos tiempos no había electroencefalografía, no existía. O sea, la capacidad de determinar si un animal estaba dormido o no, no existía en aquellos tiempos. Porque la electroencefalografía se desarrollaba por ahí de los años 30, ¿no? Pero bueno, estos experimentos sugirieron que algo se producía durante el sueño y había que identificarlo, ¿no? Entonces, eso creó con el tiempo una línea de trabajo para tratar de identificar precisamente qué sustancias tenían que ver con el sueño. Que eso hubiera podido ayudar mucho al desarrollo de medicamentos para el insomnio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero el problema es que con el tiempo se aparecieron demasiadas sustancias. Entonces, hay un montón de sustancias y la determinación de cómo interactúan entre ellas es muy complejo el día de hoy y cada vez es más complejo y por lo tanto todavía hoy día no se entiende bien. Hoy día, digamos, en relación a las patologías del sueño, se han descrito alrededor de 80 patologías del sueño. Yo creo que las neurociencias realmente empezaban como una disciplina, ¿no? Se creó el Centro de Investigaciones Cerebrales en la Universidad de California por una gente muy importante y ahí invitaron a Hernández Fiona a que fuera, ¿no? Y entonces, pues lo invitaron. Invitaron a varios de diferentes nacionalidades y a él le tocó ser invitado, ¿no? Entonces, él era una persona muy conocida y reconocida, ¿no? Entonces, yo, pues la verdad, estoy muy agradecido con él porque, bueno, pues fui su alumno y la verdad, muy importante porque él era una persona que hacía pero también dejaba hacer, ¿no? Y entonces uno aprende haciendo, que eso es muy importante, ¿no? Porque me decía, a ver, Drucker, yo quiero que hagamos estos experimentos. Ahí están los elementos que necesito hacer, ¿no? A darle, ¿no? Y entonces uno tenía que, pues, resolver los problemas a los que uno se enfrentaba, ¿no? Y eso me ha servido también porque yo así funciono con mis alumnos, ¿no? Les digo, a ver, hay que hacer, este es el problema que queremos estudiar, ¿no? Estas son las hipótesis. A ver, ahí está el proyecto. Ahora, desarrollelo. Y eso te permite, pues, desarrollarte a ti mismo. Porque si yo nada más estoy viendo lo que hace mi maestro, pues no voy a aprender nada, ¿no? Ha publicado 200 artículos científicos, de los que se tienen registrados de 2,500 citas por lo que se considera el científico mexicano con más obra citada. Gracias. A sus 77 años, un día normal en la vida de René Drucker-Colin, comienza con dos horas de ejercicio. Luego, acude al Laboratorio de Fisiología Celular en la UNAM y más tarde atiende en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. René Drucker es un hombre intenso, pionero y visionario. Es también un destacado divulgador de la ciencia. Bueno, yo empecé realmente cuando era coordinador de la investigación científica en la UNAM, durante la rectoría de Juan Ramón. Juan Ramón me nombró coordinador de ciencia. Y ahí empecé a hacer las pequeñas dosas de ciencia porque dije, bueno, pues hay que tratar de impulsar la divulgación de la ciencia. Es una gran institución la UNAM, ¿no? Yo ingresé como investigador del Instituto de Biología cuando se creó un nuevo departamento que se llama Departamento de Biología Experimental del Instituto de Biología en los años 70 a principios de los años 70. y después ese departamento se convirtió en un centro de investigación y luego en el Instituto de Fisiología Celular, lugar donde he estado, he transitado toda la vida. Luego fui ahí en ese instituto, jefe del Departamento de Neurociencias durante algún tiempo y luego fui jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, siguiendo, siendo siempre investigador del Instituto de Fisiología. Y después, como te decía, pues Juan Ramón me nombró coordinador de la investigación científica en la UNAM, que fue una experiencia muy interesante porque tenemos 30 centros de investigación en la UNAM, ¿no? De diferentes disciplinas. Y pues es una tarea muy agradable porque pues estás impulsando pues una actividad que yo considero pues es de las más importantes para el país, ¿no? Y la UNAM es una gran institución y pues lo que se trata es de impulsarla cada vez mejor. Y terminando de ser coordinador me nombraron director de divulgación de la ciencia y parte de las actividades de esa dirección es el Museo de Ciencias Universo, ¿no? Y entonces durante mi gestión, pues, este, procuré renovar el museo e hicimos algunos cambios en el museo y la verdad que han sido muy exitosos. Y pues también fue una experiencia muy interesante esta dirección de divulgación de la ciencia. Y ahora, pues, este, este, pues ahora estamos aquí. Tenemos una brecha, este, tecnológica, este, enorme entre México y otros países, ¿no? Pero, este, yo creo que, este, se ha avanzado bastante en México, ¿no? Hay que decirlo. Este, yo creo que la gente que se, o sea, los científicos mexicanos son de muy buena calidad en general. Son muy bien aceptados en muchos lugares y, de hecho, lamentablemente, hay muchísimos mexicanos en el extranjero trabajando en los laboratorios, ¿no? Yo acabo de estar en Alemania ahora en estos centros de investigación, los Max Planck, y me quedé con la boca abierta enterándome que hay 109 mexicanos trabajando en los centros Max Planck, que en el fondo está bien para ellos, pero pues debería estar en México, ¿no? Entonces, este, hay una importante fuga de mexicanos que van a laborar en diferentes instituciones de investigación en el mundo y, este, y yo creo que es una falla de nuestro sistema, ¿no? O sea, invertimos mucho dinero en la preparación de jóvenes, los mandamos al extranjero, pero luego no los traemos de regreso porque no existen suficientes plazas para que puedan acomodar, ¿no? Entonces, eso es un gravísimo problema que tiene la ciencia mexicana, ¿no? La verdad que la divulgación de la ciencia es importante, pues hay que darle a conocer a la gente la importancia de la ciencia, ¿no? Entonces, eso se hace a través de la divulgación. Ahora, la divulgación se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Puedes hacer divulgación escribiendo artículos de fondo en revistas, ¿no? Hay muchas revistas científicas. De hecho, la UNAM tiene una muy buena, que se llama ¿Cómo ves? Que se hace en divulgación de la ciencia. Este, la Facultad de Ciencias hace una revista muy buena de ciencia. La Academia Mexicana de Ciencias tiene una revista que se llama Ciencia. Entonces, ahí se divulgan cosas, pero entonces tienes que leer un artículo a veces un poco complicado, ¿no? Entonces, este, en el esfuerzo de hacer divulgación, yo lo que decía es que la gente, pues, no pone atención en tiempos muy prolongados, ¿no? ¿Por qué no busco una manera de dar un mensaje muy breve sobre un tema científico, o sea, un descubrimiento que se haya hecho, para que la gente entienda que la ciencia es no solamente útil, sino que aprendes cosas cuando se hacen experimentos y tienes una conclusión. Y que además es divertida, ¿no? Y hay muchos ámbitos de la ciencia, muchas disciplinas que se pueden tocar, ¿no? Y entonces empezamos a hacer, hace ya 12 años, por ahí, estas pequeñas dosis de ciencia que pasamos, como tú dijiste, primero en Radio UNAM, luego pasaron Radio Mil, y luego, pues, este, López Dóriga me hizo el favor de pasar las horas, pasan todos los días ahí con su noticiero, y luego empezamos a hacer en la televisión con unas caricaturas y eso, y han sido exitosas, yo creo que más que nada, como te decía también, es por la brevedad, ¿no? O sea, son cápsulas muy breves, entonces la gente, pues, no tiene que poner atención a algo complicado durante mucho tiempo, y entonces han sido, pues, útiles, a la gente le gusta. Puedes hacerlo por internet o puedes hacerlo en programas de radio, también he hecho programas de radio y televisión, que duran media hora, pero, pues, mucha gente luego le cambia, ¿no? Porque son temas a veces un poco complejos, y además son temas que, este, que le hay, que en realidad son, pues, como endogámicos, ¿no? Nos interesan a nosotros mismos, ¿no? Porque estos programas de ciencia, pues, tratan de demostrar que la ciencia es muy importante, ¿no? Y, este, y, bueno, a cuánta gente le parece importante divulgar la ciencia para mostrar que es importante la ciencia, pues, hay muy poca gente. Y, lamentablemente, pues, en México las universidades, este, privadas, pues, no han hecho el esfuerzo que podrían hacer para hacer ciencia también, ¿no? Y, de hecho, el Sistema Nacional de Investigadores tiene muy pocos, este, científicos que provienen de universidades privadas, ¿no? Y yo creo que ese es un hoyo que tenemos en el país, porque, pues, ellos también pueden contribuir al desarrollo científico del país, ¿no? Como, como se hace en algunos países, bueno, en particular en Estados Unidos, este, donde muchas, la gran mayoría de las universidades son privadas, ¿no? O sea, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, etc., pues, son todas universidades privadas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues, yo creo que es algo que, con lo cual hay que contender, es muy difícil convencer a las universidades privadas que le metan dinero a esto, no es un problema económico, y, pues, no hay, digamos, esa cultura y esa orientación, ¿no? En México hay un déficit lamentable, histórico, ¿no? Este, no hemos pasado nunca del punto 4% del Producto Interno Bruto en Ciencia, ¿no? Este, aunque hay una ley que se promulgó en el 2002 o 2001, que dice que el Estado está obligado a invertir el 1% mínimamente en ciencia y tecnología, pero, pues, estamos muy lejos de llegar a esto. Pero también hay que decir una cosa, ¿no? Que, este, si bien es cierto que, primero, la ciencia es cara y que el dinero es imprescindible para hacer ciencia, además, todo cuesta en este mundo, o sea, lo que sea que hagas, todo cuesta. Tiene un costo, ¿no? Este, no todo es dinero, o sea, lo que no hay en nuestro país es una política pública, una política de Estado en relación a la ciencia, ¿no? O sea, que se vea la ciencia como un instrumento para el desarrollo, en que realmente se lleven a cabo programas, ¿no? Y, entonces, finalmente también, pues, ahí hay relación con la innovación, ¿no? Pues, la ciencia tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico y luego con la innovación, ¿no? Y México, pues, es uno de los países que menos innovación hace. Como científico, a René Drucker-Colin le ocupan temas como la fisiología del sueño y los trasplantes en procesos neurodegenerativos. Pero en su nueva responsabilidad debe ocuparse en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Al regresar, conoceremos su faceta como político. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Para los que lo conocen, su peculiar personalidad resulta cautivadora y hasta divertida. Aunque es una eminencia, él se considera, en esencia, un investigador. Sin embargo, su interés en la política, su preocupación por la educación, la ciencia y los intereses de la nación han quedado de manifiesto a lo largo de su trayectoria. Como titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, René Drucker tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo de la ciencia para contribuir en la solución de algunos problemas que aquejan a la ciudad. Y, pues, en la Ciudad de México, afortunadamente, se creó una Secretaría de Ciencia que hace que, efectivamente, la ciencia, pues, eleve su presencia en la política pública, ¿no? La ciencia es importantísima, ¿no? O sea, es tan importante como la Secretaría de Economía, de Educación, de Desarrollo Social, en fin. La ciencia es el motor del desarrollo de las naciones. Ahora, la ciencia tiene esa, pues, vamos a llamarle desventaja, ¿no? O sea, la ciencia no tiene frutos inmediatos, sino tiene frutos a largo plazo. Entonces, si tú inviertes en ciencia, al cabo de 20 años, si tienes un buen programa, una buena visión del país, pues, entonces vas a tener muy buenos resultados en beneficio de la nación. Además, este es un maravilloso país que tiene de todo, ¿no? Y, además, la gente, pues, la verdad que la gente es trabajadora, es muy creativa. De hecho, hay una cantidad de investigadores, de científicos y de inventores, pues, muy importante en el país, ¿no? Y que son gente muy lista, muy capaz, ¿no? Y que, pues, no tienen salida, ¿no? No hay, digamos, una política pública al respecto. Yo creo que es una decisión política en la cual se tiene que decir que el Estado va a invertir en el desarrollo científico del país, ¿no? El Estado está obligado a hacerlo. Hay que impulsar a las universidades públicas, ¿no? Hay que fortalecerlas. Hay que crear grandes centros de investigación, ¿no? Que a la larga nos van a generar riqueza y nos van a generar cambios sociales importantes, ¿no? Entonces, es una decisión de Estado, ¿no? Al mismo tiempo, desde luego, hay que crear una serie de condiciones para que se fomente de manera mucho más adecuada el sector productivo nacional, que fuera un sector productivo mucho más innovador, que fuera un sector productivo que genere productos con valor agregado para que se vuelvan competitivos. De hecho, el Banco Mundial acaba de sacar un reporte interesantísimo, 2014, donde dicen que en Latinoamérica el emprendedurismo es el lugar donde hay más que todo el mundo. O sea, Latinoamérica en general es el lugar donde hay más emprendedores, pero es donde hay menos innovación. Entonces, hay muchos emprendedores, muchos negocios que se abran. Bueno, se abren muchos negocios, pero vienen muchos, digamos, del extranjero, se instalan en nuestros países, pero en realidad lo que hacen ellos son expandir su propio mercado, ¿no? No son empresas que expanden su mercado. Eso no nos ayuda. Lo que necesitamos es crear, innovar, no hacer nosotros mismos nuestras cosas, ¿no? Y eso es en donde tenemos una gran falla. Entonces, ahí el Estado mexicano estaría obligado a tener una política inteligente al respecto de promover la innovación. De hecho, aquí en la Secretaría ahora tenemos el primer coche eléctrico hecho totalmente en México por mexicanos, ¿no? Y entonces, lo que queremos ahora es que ese coche eléctrico se convierta en un éxito comercial y que tengamos el primer coche mexicano, 100% mexicano, que ahora sería eléctrico y que podría resolver problemas de la contaminación, etc. Pero ese es el tipo de proyectos que el país requiere de fomentar, ¿no? Que sean empresas mexicanas creadas por mexicanos, ¿no? Y no que tenemos algún problema o queremos algo, vamos y lo compramos afuera. O sea, eso es absurdo. Yo creo que la Secretaría de Ciencia, no porque yo esté aquí, ¿no? Pero, digamos, es un instrumento para poder mostrar que la ciencia es una de las herramientas más poderosas para resolver, en este caso, los problemas de la ciudad, pero en general para resolver cualquier problema. Hoy día, la ciencia es la herramienta más poderosa que tenemos para resolver cosas, ¿no? Entonces, la Secretaría de Ciencia tiene como misión procurar mostrar claramente que la ciencia va a ayudarnos a tener una mejor calidad de vida en la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que eso no lo puede realmente comprender y hacer más que un agente que esté metido en la ciencia. Entonces, es muy importante que el Secretario de Ciencia y Tecnología sea un científico. No quiere decir que sea yo el que tiene que estar ahí, pero tiene que ser un científico que entienda el valor de la ciencia, el valor de la ciencia para la sociedad mexicana. René Drucker-Colin es un hombre con gran inteligencia y, debido a su amplia trayectoria, es un mexicano reconocido internacionalmente. Cuando se piensa en el avance de la psicofisiología, no se puede dejar de citar la importancia de este científico mexicano en nuestros días. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión, donde conoceremos aquí en corto a otro mexicano que está moviendo a México hacia el desarrollo.